Ante las pérdidas económicas millonarias que dejan las tomas de carreteras seguidas de actos vandálicos, confrontación entre el pueblo y agentes del orden, se ocasionan pérdidas irrecuperables a los empresarios hondureños que piden a gritos a los políticos una salida al conflicto. Estamos haciendo simplemente empantanando el proceso y permitiendo que el país se desangre y que la crisis económica a largo plazo se agudice, ¿verdad? La falta de credibilidad de la inversión extranjera frente a estas instituciones donde los jueces se compran, donde los resultados se manipulan en un tribunal electoral, a mí me parece que ahuyenta, ¿verdad? Realmente los inversionistas serios. El consejo hondureño de la empresa privada COEP sostiene que semanalmente el país pierde unos mil millones de lempiras. No salen las exportaciones, escasean los alimentos, combustibles, materias primas para la producción, no hay circulantes, en fin, una situación incómoda. Los cuerpos de seguridad insisten que ya tienen identificados a los responsables de los actos delictivos. Hay de todo, hay ex-policías, ¿verdad? Hay también algunos candidatos a cargo de elección que no salieron electos, que no les favorecieron con el voto. Y hay de todo, también hay miembros de crimen organizado, hay jefes de maras, eso lo sostengo, es que, y si se lo digo es porque sabemos por qué lo estamos baticiendo. Para el caso, solo en la capital del transporte urbano deja de percibir casi 6 millones de lempiras diarios, por lo que sus dirigentes piden a los políticos encabezados por el nacionalista Juan Hernández buscarle una salida a esta crisis que lo llevará a la quiebra. Encuentran obstáculos en las vías, encuentran problemas, les han quemado unidades ya a los compañeros, y ellos no quieren exponerse. Entonces, por lo tanto, la cuantía que les he hablado yo de 5 a 6 millones es de la capital. De ahí si ponemos a ver lo que es todo el país, es una cantidad de miles de millones de lempiras diarios los que están perdiendo el transporte y que estamos cayendo prácticamente en una difícil situación. Lo de Tegucigalpe es apenas una muestra del problema que enfrentan los empresarios de otras ciudades, como La Ceiba, Tocoa, Tela, Progreso, San Pedro Sula, Villanueva, entre otras, que por más de una semana sus vías de acceso han permanecido tomadas por los manifestantes. Desde Tegucigalpe para Telenoticias, Josué Mejía en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.